Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro vídeo del canal Quiero deciros que ya me han llegado los piensos que he pillado, ¿vale? Unifed Que lo vi en el canal de Alberto Aranda y me... Y la verdad me llamó mucha atención, más que nada porque... Porque el alpiste es lo que dice él y él lleva razón Llega un momento que desperdicia mucho, mucho alpiste Y vamos a adaptarlos con el piensos, ¿vale? Que tiene muy buena pinta, ¿vale? Me he pillado el de mantenimiento y el de cría, ¿vale? Y ya más adelante me pillaré... Más adelante me pillaré el de la muda Pero eso ya para allá que viene Porque la verdad... Merece mucho la pena, ¿vale? Te ahorras un montón de alpiste Con esto se lo comen todo Junto... Y el mes que viene el viare El otro piensos también que es el Nutribit Que también es muy bueno Y mis pájaros van a estar alimentados Solo con pienso Y... Aparte Que van a estar perfectos y genial, ¿vale? Las barrigas y todo Van a estar... No es lo mismo con el alpiste, ¿vale? Y vamos a probarlo La manera de emplearlo Pues muy sencillamente Le pondré... No es hacerle el... El cambio radical Porque las pueden... Pienso yo que pueden hasta morir los pájaros Lo suyo es poner en un recipiente En un comedero Poco alpiste Y ponerle al lado En un comedero El pienso De todas maneras Ahora... Lo vamos a ver Voy a cortar Y vais a ver Cómo se queda, ¿vale? Ah, y otra cosa Hemos pedido También ya Las anillas Para el año que viene Como tengo cuatro parejas No estaba muy seguro Cuántas pillas Y me he decantado Por pedir Sesenta... Sesenta anillas He pedido, ¿vale? Federadas, ¿vale? La verdad Están muy chulas Salen... El año Y el número De cada anilla He pedido sesenta O empieza desde el cero uno Hasta el cero setenta Hasta el cero sesenta Ya aquí están, macho Y... Ahora... Ahora esto De esta manera Lo voy a poner En un recipiente Es que yo tengo de plástico Que están bien hermetizados Y los dejaré ahí Les pondré el de mantenimiento Y el otro, ¿vale? Así que ahora lo vemos Y como queda todo Vamos a poner el pienso A los pájaros Y ir al piste Para que lo veáis Así queda el pienso, ¿vale? En los recipientes Este es el de mantenimiento Y este es el de crío, ¿vale? Y ya me pillaré más adelante El otro pienso Que es el de... El de muda Pero la verdad El tacto Mira cómo queda Y huele la verdad Y huele la verdad Espectacular Pues muchas gracias Alberto, ¿eh? Alberto Aranda Muchas gracias Porque el pienso este Es que me da hasta mis ganas De comérmelo, ¿sabes? De lo bien que huele Pues vamos a ponerse los pájaros Y ahora veremos Pues ya le hemos puesto Como veis El pienso, ¿vale? Queda Así Lo que es El pienso Aquí en este comedero Está el pienso Con Nutribit Para que se vayan acostumbrados A tener el Nutribit Pienso Y aquí el Nutribit suelto, ¿vale? Así Con todas las parejas Cuando ya se adapten También al Nutribit Este Va a tomar activamente Fuera Irán dos de pienso Y uno de Nutribit Y aquí están Todas las parejitas Con su pienso Eso que veis ahí Es grit, ¿vale? Grit Y nada Y poquita cosita más No tengo ninguna novedad Ahora mismo Aquí está Vamos a enseñar otra vez Los pajarillos Ahí Esta corso de amarilla Pía Quiero decirles que va a haber Un cambio de una pareja Este macho de aquí Lo vamos a cambiar Por este amarillo pío Con esta hembrita Para sacar Pareja de amarillo Y este Por su autogrid Verdoso Lo vamos a juntar Con esta hembrita de aquí También es muy bonita Gris Bueno chicos Ya está Todo arreglado Ya tenemos Nuestro pienso Y a ver Si funciona Y le digo algo A Alberto Oranda Que En un principio Tiene que ir De fábula Bueno gente Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Chao